Primera Hora ¿Cuál es su nombre señora? Me llamo Blanca Blanca que? Hable más fuerte por favor ¿Qué fue lo que pasó con su hijo señora? Yo cuando llegué ya estaba así Yo me metí por la puerta trasera ¿Mandé? Yo me metí por la puerta trasera ¿Por qué? Porque por ahí fui a la tienda ¿Por qué mató al niño señora? Ya no lo hice eso ¿Quién lo hizo entonces? ¿Levanta la cara entonces? ¿Para qué se agachó? Yo cuando vine así estaba ¿Y qué le robaron? Pues lo único que andaban diciendo Que andaban en... No sé Que lo que pudieron robar era la tienda ¿Se lo robaron? Ya no me he fijado ¿Quién dio aviso de la autoridad? ¿Por qué fue su hijo el que... El que tuvo que avisar Y llevar a su hermanito al hospital? ¿Por qué usted no lo auxilió? Porque todo se me hizo blanco por dentro ¿Se hizo qué? Blanco ¿Está usted enferma de los nervios o de algo? Sí, yo no sé He padecido siempre Y estoy quebrada de la cintura Y de todo esto ¿Qué enfermedad tiene de los nervios? Yo no sé cómo se llaman Pero he estado internada ¿En dónde? En una clínica que está por la peruja ¿He estado internada por la enfermedad de los nervios? No sé por qué me echaron ahí Pero ahí me echaron ¿Quién la llevó para ahí? El papá de mi marido ¿No recuerda haberle hecho nada al niño a usted entonces? Yo nunca le he hecho nada ¿Cómo se llama su hijo? Se llama Alan Alexander Cabeza ¿Qué edad tiene? Él se llama... Él es... 9 años ¿Cómo lo encontró usted? Según Yo ya cuando yo entré así estaba Pero... ¿Cómo estaba? Yo me quedé con esto así No, no, ya no hablo ¿Cómo estaba su hijo? Así ¿Así cómo? Así como si... Así como está Yo me llevo solo... Sí, sí, sí A mi cuarto ¿Enterró en su cuarto usted? Yo llegué hasta mi cuarto Ya no me pude levantar ¿Tiene algún remordimiento, señora, por lo que pasó? No, porque no hice nada Solo nada Lo que había dicho No estaba Ya no, no No, no No, no No, no No ¡Gracias!